Se está volviendo loco el corazón El corazón que está dentro de mí Se está volviendo loco Pierde todo su ritmo Cuando está junto a ti Se está volviendo loco el corazón Y ya no me obedeces por demás Se está volviendo loco Se declara en peligro De morir si no estás Y sabe que lo nuestro No podrá ser jamás Se está volviendo loco Y ya no me obedeces por demás Se está volviendo loco Se declara en peligro De morir si no estás Y sabe que lo nuestro No podrá ser jamás Se está volviendo loco Yo le digo que no Y él te ama más Se está volviendo loco Vete, vete mejor Para que muera en paz No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina